Bienvenidos al duelo MVP. Hoy os traemos un duelo entre dos jugadores que dominan el carril izquierdo de sus respectivos equipos. En la esquina derecha, Eduard Fortet defenderá al jugador catalán y del FC Barcelona, Jordi Alba. En la esquina izquierda, Uriol defenderá al jugador del Bayern de Múnich, Alfonso Davies. ¿Quién ganará? Que comienza el duelo. Jordi Alba aplica de forma óptima el fundamento. El jugador del FC Barcelona sabe priorizar la defensa del espacio, pero a su vez presionando al posesor para que no juegue con eficacia. Además, la distancia al respeto del posesor siempre es de un metro, la cual le permite reaccionar rápido en caso de que el rival quiera intentar superarlo a través de una acción individual. Por último, su velocidad de desplazamiento permite poder solventar con éxito y no ser superado en situaciones de defensa del espacio. En este caso, el jugador del Bayern de Múnich es un jugador con muchas dificultades para aplicar este fundamento de defensa del posesor. En este caso, intenta anticiparse y quiere recuperar el balón imponiéndose a nivel condicional. Y lo que sucede con mucha probabilidad es que facilita el hecho de ser superado con algún tipo de acción técnica. Asimismo, micro conceptos como por ejemplo la orientación corporal, el hecho de estar mal posicionado respecto al posesor, le juega una mala pasada, situándose muchas veces de forma frontal, haciendo que sea superado con muchísima facilidad fruto de esta mala posición a nivel defensivo. El jugador canadense del Bayern de Múnich, en los momentos de inicio del juego dinámico y progresión, tiene una gran capacidad para contactar con sus compañeros de primera línea, principalmente en intérvalos. Por contra, durante estos momentos de inicio del juego y progresión, se acerca muchísimo al posesor del balón, complicando así el reinicio del juego ofensivo de su equipo. En el caso de Jordi Alba, al igual que Davis, sabe identificar a sus compañeros libres de marca en líneas posteriores, para poder jugar con ellos. Además, el jugador catalán, una vez realiza el pase, da continuidad a la acción, ofreciendo un apoyo al pie o al espacio. Jordi Alba sabe identificar perfectamente cuándo debe incorporarse al ataque y cuándo no. En momentos de inicio del juego, su tendencia a la hora de incorporarse siempre es por carril exterior, mientras que cuando su equipo está ubicado en campo rival, alterna tanto la incorporación por fuera, carril exterior, como por dentro. Otro aspecto a tener en cuenta es la relación que tiene con Messi, en sus incorporaciones al ataque, ya que muchas de ellas vienen provocadas por pases del argentino, desde carril central, buscando pases a la espalda de la defensa rival. En este caso, el jugador del equipo bávaro, en sus incorporaciones al ataque, están condicionadas por su capacidad condicional para incorporarse de forma muy rápida. Técnicamente, no está a la altura de Jordi Alba, además de tener muchos problemas cuando realmente el equipo rival se encuentra con menos espacio por detrás de la línea defensiva. La aplicación del fundamento por parte de Davis es excelente, consiguiendo centrar desde zona A, B, C y D con excelencia y en este caso con muchísima precisión, fruto de haber jugado también en posiciones de extremo. Además, tal y como podemos observar en esta secuencia de imágenes, el jugador canadiense sabe esperar el momento perfecto para realizar el centro a su compañero, facilitando así el golpeo con ventaja espacial respecto a los oponentes directos. En el caso de Jordi Alba, la versatilidad con respecto a los centros es menor que Davis, ya que debido al modelo de juego tanto del FC Barcelona como de la selección española, los centros que realiza el jugador catalán suelen ser desde zona C o D. Por otro lado, dichos centros siempre suelen buscar al pie y muy pocas veces realiza centros por delante de la línea defensiva y que el jugador tenga que llegar con ventaja al espacio. Y aquí tenemos el veredicto final. Este duelo entre ambos laterales, de forma muy ajustada, se lo lleva Duarte Furtet con Jordi Alba. Tal y como podemos observar en los puntos, la mejor lectura del juego en la aplicación de los fundamentos de no ser desbordado e incorporarse al ataque, han decantado la balanza hacia el jugador del FC Barcelona. Y hasta aquí el duelo MVP. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale a like y no olvides en suscribirte para seguir recibiendo más contenido. Nos vemos. ¡Gracias!